La Plaza Mayor de Salamanca se prepara para ser un museo al aire libre. Durante las próximas semanas, hasta el 30 de junio, el Ágora acogerá en sus balcones una muestra que servirá de homenaje a Federico García Lorca. Lleva por título Forlorqueando retratos. El proyecto ideado por el trovador Gabriel Calvo hace uso de obras del artista Florencio Maillo, que se han ido colgando en las últimas horas para, desde el corazón de Salamanca, que es su plaza mayor, acercar el universo de Lorca, un universo con imágenes del poeta granadino junto a las de sus familiares, amigos y compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.